Hola, soy Araceli Villanueva León de ABL Consultants en Miami, Florida. Tenemos un plan B diseñado para extranjeros que quieren venir a Estados Unidos a hacer una nueva vida. Si las cosas no se dan muy bien en su país, sobre todo en este caso México, se puede costumatizar a las necesidades de cada empresario. El plan B está diseñado para empresarios que tienen muchas ocupaciones en sus negocios. Empezar a diseñar su vida en Estados Unidos, entonces los pasos desde el principio, abogado, crear crédito, comprar la propiedad, si van a comprar un negocio, si desean que sea financiado, si desean también que se les apoye con el servicio constante mensualmente, de estarles haciendo toda la contabilidad, de hacerles el asesoramiento de taxes. Todo ese servicio completo sería el plan B. Vive Miami